Música Amigos de Video Digital nos encontramos en Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, la ciudad de la hormiga colombiana. Por eso hoy en el Día de las Madres vamos a preguntarles que tanto saben de tecnología y regalarles un par de flores. Música ¿Cómo te ayuda el internet en tu día a día como madre? Bueno, el internet es una herramienta fundamental porque creo que es de fácil acceso hoy en día, entonces en cualquier situación que presente con mi hijo yo puedo revisarla y puedo mirar las opciones que tengo para llevar esa situación. ¿Qué consultas haces en internet para el cuidado de tus hijos? Normalmente busco en Google, sí, acerca de algún tipo de enfermedad o cosas en el cuidado de mi hija, como crecimiento, desarrollo. ¿Qué aplicaciones usas en tu día a día como madre? Yo utilizo Baby Center, que es por internet, uno se suscribe y le llegan los mensajes al Hotmail Diarios y Instagram también. En mi dispositivo móvil tengo descargada por ejemplo una app para enseñarle inglés a mi hijo, también tengo una que me da como una dieta porque él sufre de diabetes, entonces cada día como que salen recetas diferentes. ¿Cómo te ayuda el internet en su rol como madre? Me ayuda mucho porque de ahí podemos sacar las tareas, las tareas de inglés, las tareas, todo lo que le mandan se saca de internet, a mí me ha servido mucho. El niño cuando está enfermo yo pongo los síntomas en Google y me sale por lo menos lo que puede ser, al igual yo lo llevo al médico, pero me calma un poco cuando leo otros comentarios, otras cosas de mamás que le dicen a uno, no te preocupes que a mí también me pasó. Como pudieron ver el internet es una herramienta fundamental en el día a día de nuestras madres colombianas, así que para todas ustedes un saludo, un beso y un abrazo. Feliz día, chao. Un saludo muy especial a todas las mamitas de Colombia, que Dios las bendiga y espero que este día la pasen al lado de toda su familia y todos los seres que aman.